En Santiago las crecidas de varios ríos y arroyos han provocado inundaciones de cientos de viviendas, así como el colapso de al menos 20 en distintos sectores de la provincia. En el municipio de Villa González colapsaron al menos unas 15 casas por la crecida del río Arrenquillo, otras corren el mismo peligro. En esta localidad un haitiano que cayó al agua fue rescatado con vida por comunitarios. También hubo decenas de viviendas inundadas en el municipio de Navarrete. El río se llevó todo, lo único que pudimos salvar fue la familia, gracias a Dios, pero después se llevó todo. Que no pase igual que la otra vez, que le prometieron apartamentos, y lo que hicieron fue que los funcionarios de aquí, de Villa González, los cogieron y se los repartieron a la familia. Señor presidente, que nos ayude a todos, que la otra vez se llevó muchas casas. En esta ocasión se ha llevado siete casas, siete casas se ha llevado, y quisieron apartamentos y nadie tocó. Esta casa tiene, le faltan dos años para 30 años, y nunca habíamos visto el río pasar por aquí. También colapsó una vivienda por la crecida del río Licei en el municipio Tamboril, mientras que el arroyo Gurabo, también con crecidas, ha afectado decenas de viviendas ubicadas en sus cercanías. En el sector La Gloria, la cañada del mismo nombre, en Sinfuegos, ha inundado viviendas. En el sector Jacagua, un joven de 14 años murió al pisar un cable con electricidad. Que las aguas, embravecidas aguas que están corriendo por los arroyos, no puede generar deslizamiento y crecidas, más crecidas, y afectar comunidades. Podemos hablar que más de 1.500 familias han sido afectadas producto de la lluvia. En los municipios de Montellanos y Zosúa de Puerto Plata, el río Yásica ha hecho crecida, afectando los sectores de la parte baja, y en Gaspar Hernández, provincia de Vallad, al menos tres locales comerciales cayeron al agua del río. Se reportó el colapso de carreteras, dejando incomunicadas localidades en Samaná, y en la turística Gregorio Luperón, que comunica a Santiago con Puerto Plata, se presenta un gran deslizamiento de tierra, impidiendo el paso por dicha vía. Desde Santiago, José Zapata, 1 más 1. Gracias por ver el video.